Está con nosotros ya aquí en el estudio la vicepresidenta Carolina Toa como ministra del interior mientras el presidente está en el extranjero le corresponde el cargo de vicepresidenta. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Gracias Macarena por la invitación. Bueno, le tocó enfrentar este que es un tema de seguridad importante que incluso alteró parte de la agenda del presidente en Estados Unidos. Tuvo que viajar la ministra de Defensa de Emergencia a nuestro país. Se comunicó que se había aceptado la renuncia del general Paiva. ¿La razón de por qué se le acepta la renuncia? ¿Cuál es su responsabilidad en esto? Bueno, hay una investigación en curso. La investigación es la que va a llevar a los detalles y varias investigaciones en realidad. Hay un subario interno, hay una presentación ante la justicia militar. Ofició hoy día la ministra Fernández también al Consejo de Defensa del Estado para que represente al Ministerio de Defensa en esas investigaciones. Entonces el detalle de las responsabilidades solo lo van a revelar las investigaciones. Pero hay una responsabilidad de mando en algo que pasó y que es la que se hizo efectiva en este caso. ¿Se agotan en él? No, eso lo debe decir la investigación. No anticipemos. ¿Quiénes estaban al tanto de esta filtración? Hay informaciones que han aparecido en la prensa en las últimas horas que hablan de que el mismo general Paiva había comunicado esto al Ministerio de Defensa. ¿Es así? ¿Qué información tiene usted? A ver, la filtración no estaba comunicada ni al Ministerio ni a ninguna autoridad fuera del Estado Mayor. Lo que estaba avisado es que había vulnerabilidades en la seguridad. En virtud de aquello el Ministerio tomó medidas y se entregaron apoyos para que hubiera refuerzos a la seguridad informática. ¿Qué tipo de medidas se tomaron? Son parches que se le hacen a los software, son mejoramientos de los sistemas de seguridad informático. Pero quiero decir categóricamente que cuando se informó de estas vulnerabilidades, no se informó del hackeo y el hackeo ya se había producido. O sea, fue posterior al hackeo que se avisó de las vulnerabilidades sin informar del detalle de que había habido un hackeo. ¿Se ocultó información entonces al gobierno? Aquí hay una investigación en curso, entonces yo no me voy a anticipar a eso, ni voy a sacar conclusiones. Lo que puedo sí decir claramente es que la información de las vulnerabilidades no incluyó el detalle del hackeo y fue posterior a que este se produjo. ¿Y había un protocolo de cómo actuar en ese caso? Desconozco ese detalle, pero creo que no se necesitan muchos protocolos para darse cuenta que esto es importante, que esto requiere una reacción como la que tuvo el Presidente de la República, porque la ministra no es que se tuvo que venir, sino que el Presidente decidió que se viniera, la ministra instruyó en el acto un sumario, llegando aquí agregó medidas adicionales como la solicitud al Consejo de Defensa del Estado, y es como se debe actuar ante cosas de este tipo, informando a todas las partes que corresponde y tomando todas las medidas de resguardo porque la seguridad y la seguridad en materia de defensa es particularmente relevante para el país. A su juicio entonces y tomando sus palabras, esto de cómo se debe actuar, ¿el General Paiva no actuó como se debía actuar? Yo quiero insistir, Macarena, en que hay una investigación en curso, pero claramente si estamos viviendo esta situación es porque hay cosas que fallaron, no debe suceder que información del Estado Mayor Conjunto se filtre de esta manera, hay muchas cosas que mejorar en el país, pero sin duda con las herramientas que tenemos este episodio se pudo haber resuelto mejor y por eso se está actuando con esta prontitud, con esta severidad de parte del presidente y de la ministra. ¿Pudieran los comandantes y jefes de las otras ramas de las fuerzas armadas, de las distintas ramas, haber estado en conocimiento de esto también? Bueno, eso es parte de lo que está precisamente analizando la ministra y yo... ¿Sería grave que así fuera? Es que, ¿sabe, Macarena, estos son temas de defensa, son temas de seguridad, van a ser tratadas en los próximos días con las comisiones de defensa del Senado y la Cámara en sesiones secretas y no corresponde que generemos especulaciones ni anticipemos conclusiones. Lo que es importante que sepa el país es que el presidente y la ministra han actuado prontamente en resguardo del interés nacional y van a tomar todas las medidas para que esto no se repita y se tomen las, digamos, las conclusiones del caso para anticipar posibles ataques futuros que podemos seguir sufriendo, porque como se decía en la nota, los ciberataques están siendo algo muy habitual en todos los ámbitos, en la defensa, pero en muchas otras materias también, y el país tiene que estar preparado. Para eso hay muchas medidas que tomar, además de la atención del episodio. Hay una ley en el Parlamento que como gobierno queremos mejorar, como esta propuesta tenemos observaciones, tenemos constituido desde antes de este episodio un Consejo Interministerial de Ciberseguridad que va a analizar en detalle las indicaciones que presentar porque queremos que esa legislación refuerce los mecanismos que tiene el país para protegerse de este tipo de ataques. Y en ese sentido lo hemos debatido respecto a otros temas, pero ¿el crimen organizado ha ido más rápido que el Estado? ¿Está preparado el Estado chileno para un crimen organizado que es, por ejemplo, capaz de hackear sus sistemas sin que haya una barrera de seguridad capaz de detenerlo? O sea, sin duda, en los últimos años en el país ha habido un avance del crimen organizado que necesitamos hacer un esfuerzo muy importante, yo espero que transversal con todos los sectores, para poner el Estado y las instituciones a cargo de esta materia a la altura. Para eso hay una agenda desplegada muy importante, hay otros proyectos que están en preparación, pero algunos ya están en el Parlamento, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad que está en el Parlamento, y necesitamos que en todos estos ámbitos dejemos atrás una manera de tratar los temas de seguridad como lo conocíamos en el pasado y nos pongamos a tono de que hoy día tenemos bandas mucho más sofisticadas que están trabajando y funcionando con armas de fuego de manera muy amplia, que están dispuestos a un nivel de crueldad y de violencia que no conocíamos en Chile. O sea, yo creo que a todos nos pasa que desconocemos este tipo de dinámica del delito y del crimen que estamos viendo hoy día y creo que queremos recuperar la manera en que nos sentíamos en las calles en una época en que tampoco estábamos conformes. Decíamos que había delincuencia, pero era otro tipo de delincuencia. Tenemos que poner el Estado a tono. Sí, vamos a hablar justo de eso, pero antes no quiero dejar de preguntarle respecto al tema de la filtración para que lo cerremos. ¿El tipo de información que se filtró, ¿tienen certeza respecto a si hay información relevante para la seguridad nacional? Bueno, se está haciendo un análisis, varios organismos están analizando en detalle esa información filtrada y lo que puedo decir categóricamente es que es información que no se debió filtrar. Ahora, las características que tiene va a ser analizada una vez que termine este examen que como requiere, digamos, varios días, todavía no tenemos un informe completo que nos permita entrar en ese detalle, ni creo que sea muy oportuno entrar en ese detalle tampoco en un programa de televisión. Ministra, usted misma hablaba de cómo ha cambiado el delito en nuestro país y cómo esto está generando una sensación de inseguridad, que es la principal preocupación de los chilenos hoy en día. Hemos asistido a hechos tremendamente violentos que le han quitado la vida a personas que iban tranquilamente manejando en su auto camino a su casa. Esto ha significado que se empiecen a organizar los vecinos. Incluso hemos visto que en aplicaciones del teléfono ya se está advirtiendo cuando en distintos sectores de la ciudad hay algún tipo de encerrona. Quiero que veamos juntas la nota y después lo comentemos. En 300 metros, para salir a la derecha usa el carril de la derecha. Esta es una de las múltiples instrucciones que la aplicación Waze le entrega al conductor para guiar su trayecto. Pero una alerta que advertía cuando se ingresaba a una zona donde potencialmente ocurren encerronas en la comuna de Colina generó polémica. Así el subsecretario Vergara rechazaba la medida. Nos parece inadecuado que de forma arbitraria se definan zonas donde supuestamente existirían riesgos de que las personas sean víctimas de delitos. La alerta se emitía en zonas donde supuestamente existe una problemática en torno a la reiteración de este tipo de delitos. La gente del lugar dice temer por la seguridad. Aquí es pan de cada día. ¿A la colina? Sí, chicureo y aquí la salida de la autopista, en verdad. Ya es demasiada la violencia, de repente uno quiere entregar las cosas, entregar el auto, no sé, y resulta que igual hay violencia. Y en Colina sí. Por ejemplo, yo cuando voy a Santiago evito venirme ya cuando oscurece. Claro, desde ese punto de vista sí, es una buena medida. Pero la alerta era emitida específicamente en ciertos sectores de Colina, lo que no tendría una directa relación con los puntos que la policía ha determinado como los más riesgosos, en los que se destaca, por ejemplo, el enlace Vespucio Norte con la ruta 68, la autopista central con Costanera Norte y el enlace Los Pajaritos y Américo Vespucio y ruta 78. Tira a la derecha en camino chicureo. Otra de las cifras tiene que ver con las comunas, donde se registra la mayor cantidad de hallazgos de vehículos, donde resalta San Bernardo, La Pintana y Quilicura. Aquí tampoco actuaba esta alerta de la aplicación, la que ha generado también opiniones diversas en la gente. Bueno, buenísimo, porque así uno está alerta en caso de algo, así que no lo encuentro nada de malo. Colabora, pero no ataca el fondo del asunto, que conlleva un cambio de legislación, que los delincuentes, en verdad, después de un segunda, tercera, cuarta tensión, la justicia no le siga otorgando beneficios. Creo que por ahí pasa una solución verdadera y no este tipo de información que le entregan al conductor. No sé, yo creo que no es malo, tampoco es bueno, porque hay personas que se sienten alarmadas con esto. Salimos a probar la alerta a la comuna de Colina, pero nunca advirtió de algún punto de peligro. Esto porque la notificación fue bajada de la aplicación, lo que fue confirmado por la propia plataforma Waze. Hemos identificado y estamos trabajando en resolver un problema en el mapa de Waze en Chile. Actualmente no existen funciones ni alertas que indiquen zonas peligrosas en Chile. Durante la jornada el gobierno volvió a referirse a esta alerta. Reconocemos el esfuerzo que diseñadores o empresas o aplicaciones hacen para que aumentemos los niveles de seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que ser extremadamente rigurosos con la naturaleza de la información, lo que esta información genera, pero asegurarnos que también sea información verídica. Además, se confirmó que para la próxima semana se registrará una reunión entre los encargados de la plataforma y las autoridades. Una controversial alerta que más allá de su precisión se suma a los esfuerzos para bajar los índices de delitos de este tipo. De hecho, el mismo plan antiencerrona ya ha tenido resultados, pero que para algunos todavía no son suficientes. Ministra, ya lo decía usted antes de que fuéramos a la nota. Estamos asistiendo a un tipo de delitos con un grado de violencia que no estábamos acostumbrados. Y si bien el gobierno y carabineros han exhibido cifras respecto a las últimas semanas, que dicen que ha habido una disminución desde agosto, yo entiendo, de los delitos de este tipo, los robos de vehículos en forma violenta, la manera en que ellos se hacen y las consecuencias fatales que están teniendo en muchos de estos casos generan enorme preocupación y demuestran una evolución que no es positiva. Compartimos la preocupación, compartimos el diagnóstico de que el nivel de violencia con que está actuando el crimen ha salido de lo que conocíamos en Chile y eso requiere generar un instrumental para enfrentarlo superior al que estábamos acostumbrados. Últimamente en el Ministerio decimos que para los desafíos que tenemos hay que trabajar con una escalera larga y una cortita, una escalera grande y una chiquitita, ¿cómo es la canción? La banda. Es claro. Algo así. Porque, a ver, la escalera grande, larga, ¿cuál es? Mejorar la institucionalidad, la reforma carabinero, el Ministerio de Seguridad, la ley contra el crimen organizado, es una agenda amplia que estamos desplegando que nos va a permitir tener una musculatura apropiada a los desafíos. Pero hay entre medio una escalera cortita que es con los instrumentos que tenemos mejorar la manera en que atacamos este tipo de problemas. Y en la materia de encerronas, digamos, ese trabajo se viene haciendo hace tiempo, desde que el gobierno asumió, considerando en primer lugar el tema de la colaboración público-privada. Entonces, ahí el esfuerzo que WES hace podría perfectamente entrar en esta agenda, digamos, de trabajo conjunto. ¿Ya ha habido, perdón, colaboración privada? Se lo pregunto porque se ha generado todo un debate respecto a cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de las autopistas, de las concesionarias. Ayer o antes de ayer, dimos aquí una entrevista a la mujer del ingeniero asesinado en la Costanera Norte. Y él, ella, reclamaba que no había cámaras, que todavía no se sabe qué pasó en ese caso, porque no hay cámaras que muestren si hubo no resistencia, qué es lo que sucedió, por qué su marido terminó con cinco balazos en el cuerpo sentado en el asiento del conductor y ahí perdió la vida. ¿Por qué no hay cámaras? ¿Por qué las autopistas no han hecho ese trabajo, sobre todo en estos ingresos y accesos que son los más peligrosos? En primer lugar, te escucho, Macarena, lo primero que pienso es en esa familia, y lo que significa que una cosa de este tipo significa perder un integrante de tu familia. Creo que eso debe movilizarnos a todos a tratar con toda la seriedad del mundo este asunto. Efectivamente, las autopistas no han tenido contemplado, en la medida que hoy se requiere, las medidas que son necesarias para prevenir estas situaciones, y no solo para investigarlas una vez que pasan, sino para prevenirlas. Esa agenda es la que ha estado trabajando el subsecretario Vergara, y que ha significado, por ejemplo, compromisos de instalación de cámaras, ha significado el desarrollo de espacios, islas, para que se puedan estacionar o pararse y detenerse y hacer controles las patrullas de carabineros que no estaban previstas en los diseños originales. Y que todavía no circulan o no están haciendo esos controles. Yo al menos que circulo todavía los días por las autopistas, no se ve que eso está ocurriendo. Todavía no están, porque efectivamente es una obra que hay que hacer, generar el espacio para que la patrulla se pueda detener. Hay una agenda en que las autopistas están aportando mil millones de pesos, por el lado del gobierno se está aportando en colaboración, digamos, coordinación, para además intercambiar información, porque por ejemplo, las patentes, las cámaras, sirven a la medida que esa información se ocupa adecuadamente, tenerla, y ahí que no llegue a las policías, no llegue a quien corresponde. Además, cualquiera circula sin patentes dentro de las autopistas sin ningún control. Eso también va a cambiar, eso también es parte de los temas que están en la agenda, porque esta posibilidad que había con los autos nuevos de circular por algunos días sin patentes se elimina ahora, y eso va a significar que todo auto sin patentes es un auto sospechoso, es un auto que se le puede tratar como un auto sospechoso. Entonces, hay varias medidas en esa agenda. El tema de las patentes, el tema de los espacios para las patrullas, el refuerzo de las cámaras, el refuerzo de los cierres perimetrales, la coordinación con las policías y con el servicio del tránsito para manejar la información integralmente, esa es la escalera cortita. Y le falta mucho en su implementación, pero ya ha tenido resultados, porque no es cosa del último mes, desde que, de abril a agosto, que es el tiempo que lleva el gobierno desarrollando este trabajo, ha habido una disminución de las encerronas, o sea, de mil y tantas a ochocientas y tantas. No es que, no es poca la disminución. Sin embargo, eso no es ningún consuelo para la mujer del ingeniero que perdió la vida el otro día y para las personas que hoy día andan con temor en las autopistas y no es ninguna solución decir que antes eran más. Entonces, necesitamos que sean muchas, menos. Y a eso sumaría que en el caso de Waze o de otros privados que tienen interés en colaborar en esta agenda, eso es bienvenido. Necesitamos mucha colaboración, pero sirve en la medida que nos coordinamos y la hacemos bien. Por ejemplo, la iniciativa de Waze que podría ser útil recibir información siempre y cuando se haga de una moda que no cause alarma, sino que ayude a tomar buenas decisiones y que sea información adecuada. Aquí no se consultó en detalle los datos, los indicadores que tenemos de los lugares peligrosos. Entonces, no estaba bien pensado el mecanismo. Se puede hacer algo interesante, útil, pero eso significa sentarnos en la mesa, trabajar coordinado y no apostar por la alarma o por el terror, sino por la prevención y la información. Ministra, vamos a seguir avanzando en otras noticias y mañana hay un evento importante, se retoman las conversaciones del proceso constituyente. Quiero invitarla a que veamos la nota y conversamos de eso aquí. Era una visita privada, pero a horas del próximo encuentro de las fuerzas políticas en el Congreso, la reunión de la directiva de REN con el expresidente Eduardo Frei generó expectación. La cita se enmarca en los diálogos de REN con los exmandatarios y otras fuerzas políticas, como el PPD, con quien también se reunió este jueves. Todo en la antesala a la convocatoria para que los partidos avancen en un acuerdo que habilite un nuevo proceso constituyente. El presidente Frei ha manifestado su buena disposición a colaborar y a contribuir en el proceso que viene por delante con su experiencia. La buena y nueva constitución a la cual estamos comprometidos requiere un acuerdo amplio y requiere sumarlos a todos. Un comité de expertos para definir los bordes que tendría la redacción de un nuevo texto constitucional es la propuesta que acordaron en Chile Vamos y que presentarán en la reunión fijada para este viernes a las 10 de la mañana. Mientras está trabajando esta mesa técnica en esos principios que tienen ciertos contenidos, ciertos bordes, nosotros estemos trabajando en la propuesta del mecanismo con participación ciudadana para poder definir cuál va a ser el órgano redactor finalmente del nuevo texto. Propuesta que no convenció a muchos en el oficialismo donde aseguran que ambas coaliciones han logrado coincidencias importantes en sus planteamientos. Creemos que el protagonismo lo deben tener un órgano elegido democráticamente por la ciudadanía para redactar la nueva constitución lo cual no obstá que los expertos y expertas hagan propuestas pero no necesariamente que avancen en mucho contenido que tiene que ser para una deliberación futura. Todavía no podemos consensuar respecto a ciertos temas que la derecha insisten poner por los medios y no en las reuniones que hemos sostenido por lo tanto es difícil poder conversar sobre propuestas que solamente conocemos como digo a través de los medios. Este jueves los presidentes de ambas cámaras del Congreso se reunieron con la Asociación de Municipios Rurales y con organizaciones de pymes para sumar insumos al nuevo proceso constituyente además abordaron el rol que tendrá el gobierno mientras se discute un acuerdo. Para la reunión de mañana hasta el momento no estaría participando del gobierno pero ya hemos establecido un diálogo para que en las sesiones siguientes se incorpore lo que hemos estado haciendo durante todos estos días es poniendo paños fríos llamando a la responsabilidad generando espacios de reencuentro ha habido avances significativos y creo que muy pronto podremos tener a todos los actores sentados en la mesa. por lo pronto serán los timoneles de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria quienes se sentarán a la mesa este viernes a la espera de la reincorporación del gobierno a estos diálogos. El presidente del Senado lo decía de manera condicional hasta ahora no estaría participando el gobierno en la reunión de mañana ministra ¿va a participar o no el gobierno de las conversaciones de este proceso constituyente? Está previsto y por ahora la conversación es que participe en la reunión del lunes la de mañana sería solamente de los partidos y bueno de los presidentes de ambas cámaras ¿y por qué? ¿Hubo un veto por parte de Chile Vamos? A ver fue una decisión que se tomó para facilitar la conversación nosotros como gobierno ¿fue una exigencia o fue una decisión del gobierno? No, no fue un acuerdo al que se llegó entre los partidos para facilitar que se retomaran las conversaciones y aquí la verdad nosotros como gobierno tenemos la convicción absoluta de que esto es demasiado importante para Chile que nos estamos jugando en la capacidad de construir acuerdos y sacar adelante un nuevo proceso constitucional la posibilidad de un proyecto de país que nos incorpore a todos y de una institucionalidad legitimada y nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que eso funcione y si alguna vez eso significa pasos como el de mañana en que la reunión se va a hacer sin nosotros lo vamos a hacer porque queremos hacer la apuesta por Chile y no por pequeños gallitos de la reunión quién estuvo quién no estuvo a ver para quienes se perdieron quizá el primer capítulo de esto se generaron ciertos roces y molestias en los partidos de Chile vamos luego de las primeras jornadas de reuniones en que se salió hablando de ya un principio de acuerdo y eso no fue bien considerado incluso se dijo que había molestado mucho su expresión ministra respecto a que le gustaría bailar cueca con ya un acuerdo y que esto se sintió como que usted estaba imponiendo plazos ¿hay alguna autocrítica respecto a lo mejor haber tenido un exceso de entusiasmo? el exceso de entusiasmo a ver no sé cómo resolver este problema o sea no me gustaría bailar cueca sinceramente nosotros lo que nos importa es que esto resulte y no vamos a hacer de ninguna de estas cosas un obstáculo es lo más mínimo o sea si es un tema o es una dificultad que uno plantee deseos de querer bailar cueca entonces no los planteremos no es el punto el punto aquí es que lleguemos a un acuerdo para un proceso que sea democrático que los chilenos validen y que nos permita tener una constitución que realmente nos represente para eso se va a jugar el gobierno de Chile hoy día al presidente Gabriel Boric le preguntaron sobre esto entiendo que fue en la Universidad de Colombia en un encuentro con los estudiantes pero él muy consciente de que había prensa chilena ahí que estaba muy atento a su respuesta y él habla del mecanismo de un mecanismo que al juicio del presidente y al juicio del gobierno ya está definido para usted el hecho de que en el plebiscito de entrada se haya votado ampliamente por una convención constitucional 100% elegida y una nueva constitución eso ya está cerrado debería eso ser un paso menos que discutir a ver la opinión del gobierno se ha expresado en múltiples ocasiones por parte del presidente de la república no es necesario que yo la repita acá y menos si eso puede ser un factor para complejizar las conversaciones creo que no aporta en este momento ahondar sobre eso además porque es muy conocido por la población y muy evidente además bastante sentido común lo que el presidente ha dicho ¿y cómo evalúa usted ya más en la profundidad política de esto con toda la experiencia que usted tiene en política ¿cómo evalúa el hecho de que nuevamente la clase política haya tenido que retomar este proceso? un proceso que surgió de un acuerdo político en noviembre del año 2019 que después se democratizó a través de la convención constitucional pero nuevamente ha tenido que regresar a manos de la clase política ¿cómo evalúa eso? bueno primero Macarena que el término clase política creo que tenemos que reemplazarlo por el mundo político o por los actores políticos la institucionalidad política el congreso porque es como despectivo es como asumir que es una clase que se defiende en ellos mismos y lo que uno aspiraría es que el mundo político represente la diversidad de clases que hay en la sociedad de grupos de miradas de intereses variados que tenemos y yo creo que hay algo que yo creo que podemos aprender de todo esto que hemos vivido y es que en las crisis políticas se pueden generar muchas innovaciones respecto a cómo incluir la participación de la ciudadanía cómo hacerse cargo de la crisis de representación pero al final la representación es donde radica el lugar donde legítimamente la población ha puesto el poder de tomar decisiones que sean vinculantes para todos entonces creo que al final en medio de nuestra crisis habla bien de nosotros que cuando estuvimos en un momento tan extremo como fue el estallido el mundo político generó un carril en el cual convocó a la ciudadanía a buscar una solución y ahora ante los resultados del plebiscito el mundo político nuevamente está buscando ese camino y nosotros lo que esperamos como gobierno es que lo encuentre y nosotros vamos a colaborar y poner toda nuestra energía para que eso suceda aunque eso signifique en muchos momentos situaciones ingratas o poco cómodas creo que para todos los chilenos y chilenas lo más incómodo sería que este esfuerzo fracasara a propósito del mundo político y de las discusiones internas que ahí se dan se han generado ciertas situaciones en los últimos días al interior del gobierno y al interior de lo que algunos llaman las dos almas los dos mundos las diferentes visiones entre probablemente lo que es el socialismo democrático y a prueba de dignidad uno de ellos es el PPP11 quiero que veamos juntos la nota respecto a este acuerdo económico que está en el Congreso que tiene que ser discutido para ver si se ratifica o no en los próximos días probablemente y después lo conversamos ha sido tema en la gira presidencial por Nueva York es el tratado de integración económica y que involucra países del Asia-Pacífico más conocido como el TPP11 donde Chile es uno de los tres países que aún no lo ha ratificado junto a Brunei y Malasia el ministro de Hacienda se refirió hoy a su tramitación pero con un nuevo detalle primero el gobierno no se va a oponer no va a poner ninguna dificultad por otra parte si el proyecto se aprueba el gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas las cartas laterales side letters o cartas laterales de las que se ha hablado mucho durante estos días y donde su posible inclusión y tramitación ha generado opiniones divididas y lo que viene a aclarar y confirmar el camino que ya había trazado el gobierno que respecto al TPP Chile establecería una conversación con los demás miembros del TPP para aclarar un tema en particular a través de un acuerdo bilateral side letters no son la solución lo ha estado intentando hacer Nueva Zelanda sin éxito novedades que se dan en momentos en que el oficialismo está dividido sobre la ratificación de este acuerdo en apruebo de dignidad están los más críticos en cambio en parte del socialismo democrático apoyan su aprobación en el Senado bueno yo lamento esto que el ministro Marcelo hoy día está diciendo que el gobierno no va a entregar su opinión yo creo que este no es un buen tratado para el país solamente que el tratado hay que aprobarlo sino que creo que si se rechazara eso sería un gravísimo retroceso en nuestras relaciones con los países de la CEP desde la oposición también comentaron esta materia como el gobierno se va a desdecir el presidente de la república de algo que sus propios ministros están actuando por instrucciones del presidente con la próxima semana como clave y donde lo más probable es que se vote la ratificación de este tratado y con un oficialismo dividido TPP-11 que estuvo en silencio durante años vuelve a ser protagonista respecto a este acuerdo económico ministra el presidente dijo que no era parte del programa y que el aporte no tiene la relevancia que se le asigna el aporte que podría hacer el TPP-11 a la economía chilena algo distinto a lo que había planteado usted el ministro Marcel la ministra Urrejola es en cierta forma una quitada de piso por parte del presidente a lo que habían planteado sus ministros yo Macarena creo que tenemos una especie como de así como la pistola más rápida del oeste para generar polémicas en cosas que yo invitaría a mirar con un poco más de detención en política es muy valioso cuando uno tiene la voluntad y la decisión de cambiar la realidad pero es muy malo cuando uno quiere negar la realidad y aquí hay realidades que yo creo que no deberían generar discusión una realidad que es evidente es que la coalición que apoya las coaliciones que apoyan al presidente Boric son diversas y han tenido distintas opiniones en muchos temas uno de ellos es el TPP11 segundo es un hecho también que el presidente Boric votó en contra la cámara y este tema no está en su programa ¿eso es un problema? eso es una realidad es una realidad tercer tema que también es una realidad es que esta votación en la cámara ya se produjo se aprobó en la cámara ahora está en el senado y independientemente de lo que haga el gobierno el senado va a votar en algún momento esto y hay posturas de los distintos actores que son los que va a definir que va a pasar con esa votación ¿qué es lo que hace el gobierno? y en lo que no tenemos ninguna diferencia ni contradicción ni quitada de piso con el presidente es que nos preparamos para ese escenario por eso se lleva trabajando hace tiempo en el ministerio de relaciones exteriores en contacto con los países miembros del TPP11 que son los suscriptores digamos para analizar la posibilidad de estas sign letters que son mecanismos que permiten una fórmula de solución de controversias con la inversión extranjera distinta de la que está prevista en el convenio que es uno de los temas más polémicos porque el gobierno dice si llega a pasar que el parlamento aprueba esto vamos a tener un camino para sanear este punto que es el que genera más polémica y si eso llega a pasar el gobierno va a presentar al parlamento esas sign letters para que se voten también esto significa que hay una postura en el gobierno por impulsar el TPP11 no, no la hay pero hay un realismo de que el congreso en algún minuto lo va a votar y nos preparamos para eso y nos preparamos también para que eso suceda de un modo que los intereses del país queden lo mejor recordados además el presidente en esa declaración que se citaba dijo efectivamente que esto en términos de inversión a lo mejor no va a tener un impacto muy grande porque con muchos de los países ya tenemos nosotros convenios previamente individualmente pero el mismo presidente dijo también hay que analizar el cuadro mundial en el que estamos hoy día porque este tipo de tratados también son espacios de colaboración de intercambio entre distintas naciones que cuando hay un contexto de tensión como pasa hoy día por la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China es bueno para países pequeños como nosotros no estar solos tener aliados tener espacios donde uno se pone de acuerdo donde actúan conjuntos eso también lo dijo el presidente entonces ese es el panorama que tenemos a algunos les gustaría que esto fuera un bando de los que sí, 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 a toda costa o no, no, no en ningún caso y bueno, la verdad es que no es así ¿a usted no le incomodan las diferencias dentro del gabinete? o sea como jefa del gabinete Macarena he vivido en mi vida las diferencias y sinceramente creo que las diferencias cuando uno aprende a trabajar con ellas y a resolverlas de una manera en que no dramatice ni tampoco descalifique esas diferencias porque cuando te juntas en un gobierno estás aceptando al otro no estás diciendo que eres igual al otro estás diciendo lo acepto y acepto trabajar juntos y acepto que cuando nos encontremos en posiciones distintas vamos a buscar una manera para salvarlas y yo creo que con el TPP11 lo que hay que hacer es eso si se llega a votar porque el Congreso lo decide el gobierno tomará las medidas que más representan a la coalición para que eso vaya en bien del país Ministra, muchas gracias por habernos acompañado en su rol de vicepresidenta también aquí en Televisión Noticias Gracias a ti Macarena de quienes nos siguieron que esté muy bien que tenga buenas noches Buenas noches